Recuperar la economía y articulación con empresarios. El punto nueve, bono de gratitud económica. Pedirle a los empresarios que han tenido recuperación económica en cada uno de sus sectores y sus empresas, que le den un bono de gratitud económica a sus empleados y que ayuden a aliviar justamente la crisis social que hoy se tiene, al entender que puede que haya aumentado el salario mínimo en un 10-12%, pero los alimentos y la canasta familiar aumentó en un 25-30%. Entre todos vamos a ayudar a eliminar el hambre y que tengamos una cruzada, cero hambre y más generación de empleo en el país.